...sacarse un selfie y compartirlo en tus redes. Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien. Y la cantidad de selfieños que te abrazan en tus islas. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Nacimos por ti. Trabajamos por ti. Ven a hacer tus compras al Multicentro Comercial El Trompo. Un gran multicentro.